...esa terrible situación que viviste, Stephanie, y que de alguna manera te ha marcado. Marta Susana, como mujer, tiene una pregunta que hacerte para iniciar. Bienvenida. Más como mujer me gustaría preguntar como psicóloga. ¿Por qué? Porque tú tuviste una relación de un año con este hombre, más o menos. ¿Qué tiempo? No, Marta. ¿Qué tiempo? Que me lo contestes. Primero les quería decir que no he venido a seguir hablando del tema. Creo que lo que pasó con Elezar ya se dijo, ya está en manos del Poder Judicial. El día de hoy no me sentía bien, pero no quería faltar porque se quiera un compromiso. Qué amable, se lo agradecemos. Pero he venido porque hoy día es 25 de noviembre, es el día donde estamos luchando contra la violencia de género. Y me pareció importante venir a dar ese mensaje. Creo que lo importante de tener las cámaras enfrente ahora, de ahora en adelante, para mí, en realidad, es incentivar a que las mujeres no se queden calladas, a levantar su voz, a decirles que por favor denuncien y que también sepan alejarse a tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, pero eres consciente de que Stephanie Valenzuela salió a la luz pública después del caso de Eleazar. O sea, tengo que tener, y el público tiene también que saber escuchar, de qué manera la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. En una relación de un año que tuvieron ustedes, o no sé, menos, menos de un año, no me cabe en mi mente que ese hombre no haya presentado rasgos de violencia en alguna otra ocasión, ya sea por palabra, ya sea por acto, o sea, no que haya sido este el caso desencadenante de todo este relajo, sino que tuviste antes signos de la violencia de este hombre. Pues sí, normalmente las agresiones tan graves como estas no vienen de un día al otro. Obviamente hay personas que son agresivas y así, pero sabemos que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido de violencia, sea física, psicológica, sexual, por parte de su pareja o de extraños a través de su vida. Y también sabemos que por lo general la pareja es la que te agresa, o sea, el 38% de los casos de las muertes de mujeres son así. Entonces, por eso es que yo repetía antes de la pregunta y les decía, hay que saber alejarse tiempo. Quizás si uno se da cuenta que un grito, quizás un grito no lo ves tan grande, pero es violencia y está mal. Un empujón empieza. ¿Y por qué no te alejaste, Stephanie? Porque cuando uno está enamorada a veces piensa que el tipo va a cambiar. Exactamente. Entonces, quiero que sepan eso, lo difícil de hacer una denuncia contra tu pareja, y eso no lo digo, porque ya no voy a hablar de mi caso ni voy a repetir el nombre de él, porque ya creo que fue suficiente, pero en general las mujeres cuando son agredidas por su pareja muchas veces no denuncian porque están enamorados, porque hay sentimientos encontrados, porque quizás no piensas que alguien va a llegar a agredirte de esta manera. Y también pues otorgan el perdón muy rápidamente. Entonces ya llega un punto en que la policía muchas veces no les hace caso, no lo tome en serio. Pero hoy también, aparte de decir que denuncien, también tendríamos que decir lo que tú dices, aprender a tomar la responsabilidad. Que obviamente nadie es culpable de que lo golpeen, porque nunca jamás se puede justificar un golpe o violencia, pero sí tenemos una responsabilidad, que es como mujer, al primer grito o al primer empujón deberá haberse alejado. ¿En qué momento decides tú decir basta y ahora sí a donde llegue? Pues en realidad no, no. No, pues después de la semejante golpita que le digo. Sí, por eso, pero a veces muchas mujeres las golpean peor y no denuncian más. No, bueno, pero es un caso específico de ella. Sí, no, y efectivamente pues en este caso, en la primera vez que hubo uno de estos grandes episodios. No te había tocado antes. Especiales empujones, gritos y cosas así que a veces nosotros vemos normal, que no lo es normal, no es normal. Un golpeador es un golpeador. Pues sí, y muchas veces también tienen que saber que los hombres, y eso sí, métanselo por favor, que yo ya lo entendí, los hombres no cambian porque uno los quiera cambiar o porque le digas, oye, te voy a poner una psicóloga, que lo hicimos todas las exparejas, le queríamos poner psicólogos, pero esto no pasa así. O sea, chicas, el hombre va a cambiar porque él quiere cambiar. Si decide él tomar una terapia. No pensemos de que la pareja, no, pero es que tiene esto bueno de príncipe y esto no se lo voy a cambiar. No, entonces creo que eso es bueno de repente identificar y aprender a identificar a tiempo. Y también creo que es importante levantar la voz, es importante que se hable del tema. Pero también hay estudios que dicen que si es que se puede atacar a tiempo y de repente ofrecer ayuda psicológica a tiempo, estos casos pueden disminuir. Por supuesto. Entonces, pienso que también hoy sería bueno que apoyemos esta causa, que no dejemos que mueran más mujeres en el mundo y a nadie le desea jamás una experiencia como esta. Por eso estás aquí, porque estamos tratando de decir, este es un caso vivo, la señora le pasó esto, ella dijo hasta aquí llegaste, pero ojo, porque ella también reconoce que no lo supo parar a tiempo. Porque estamos viendo un video que le ofrece matrimonio unas horas antes de haber tenido una agresión brutal. Te entendemos como mujer y en verdad te agradecemos mucho que yo sé que es muy difícil para ti hablar ante las cámaras, hablar en el público, recordar estos momentos que pasaste. En verdad, gracias, como mujer te lo agradecemos, porque no todas las mujeres se atreven a denunciar. Te puedo preguntar algo fácilmente. Hubo unos videos que salieron donde supuestamente tú te grababas y no tenías ni mordeduras, no tenías ni golpes, no tenías absolutamente nada, y que tú le mandabas mensajes a esa persona diciéndole te voy a fregar. Antes, lo único que te puedo decir es que estamos en un estado de derecho, que las pruebas que están en el Ministerio Público están con peritos siendo verificadas. Yo no voy a desgastarme a hablar de este tema más ni con el perro, ni con la vecina, ni con la abuela, ni con nadie, porque creo que acá este tema ya va por el lado de la justicia. Discúlpeme si no te doy más relleno de eso. Como dije, ya de este tema se habló lo suficiente. Creo que lo importante ahora es lo que viene en adelante y de repente tomar esto como un aprendizaje. ¿Y qué viene en adelante? Pues terminar hasta el final, no otorgar el perdón, sino seguir con este tipo de demandas. Se vienen muchas audiencias, se vienen muchas cosas, y que muchas veces las mujeres abandonan, porque de repente no todas pueden pagar un abogado, porque no tienen este tipo de ayuda o apoyo. Muchas veces tienen hijos que tienen que mantener, tienen que volver a trabajar. Sé que no todas las mujeres tienen de repente las posibilidades de hacerlo, y es por eso que es bueno también hablar con las autoridades, de la manera de apoyarlas. Me encanta lo que dices, Steph. Yo primero, además de, y desde que llegaste al programa, verte en esta vulnerabilidad expuesta, forrada, de quiero estar aquí para hablar del caso. Realmente hoy no tenía ganas ni de pararme en mi casa. Me gustaría ver tu tatuaje de resiliencia, Steph, que el otro día nos enseñabas. Aquí estás y le podemos ahorita hacer un close-up. Y mientras leemos esa palabra, Steph, y hablando de lo que viene hacia el futuro, las leyes en México, y no solo en México, en varias partes del mundo, están desbalanceadas. ¿Qué tanto te comprometes tú, como mujer no mexicana, a cambiar en México esa situación? Es decir, que lo de la herida de 15 días no es un delito grave y ahorita ya no tenemos la mordida. Que las heridas psicológicas de repente pasan bomberitos que no son especializados. ¿Cómo estás tú comprometida para ayudarle a las demás en eso? Para empezar, deberíamos empezar como sociedad a no normalizar los actos de violencia. Creo que como madres y como padres tienen que aprender a criar niños que no estén en un ambiente de violencia. ¿Qué sucede? Cuando desde muy pequeños el padre agrede a la madre, pues una niña cuando crece y el novio la empuja lo ve como algo normal. Cuando un niño ve que el padre agrede, pues golpea a otra mujer y así sucede. Entonces, creo que lo primero que deberíamos tratar es cambiar como sociedad y cambiar cómo criamos a nuestros hijos. Así es. Entonces, eso es lo primero y me encantaría concientizar sobre eso, pero también prevenir este tipo de cosas. Como, por ejemplo, llegar a las jóvenes y explicarles en qué momento parar, en qué momento ya el grito, el que te empujó, te hizo... El primer empujoncito. Ya deberíamos parar, porque sí es verdad. Cuando uno está enamorada... Te ciegas. Te ciegas. Pero creo que el punto es llegar a prevenir antes de lamentar este tipo de cosas. ¿Has repetido dos veces enamorarte? ¿Estabas muy enamorada? Claro, pues iba a casar. Estaba muy enamorada, pero... Pues la verdad ya, eso... Pero sí estabas. Y te cortas. Y por eso aguantó la violencia. ¿Te querías casar con él? Claro. ¿Conociendo los detalles? Creo que eso ya está de más, creo, repetir eso. Pues obviamente en el momento que estudió sí estaba muy enamorada y eso es lo complicado, ¿no? Sufrir este tipo de violencia por parte de una persona a quien tú amas. A veces tu cerebro no lo entiende, no lo asimila así. Por eso es que digo, es importante saber en qué momento ya parar y que los sentimientos no nos ganen. Porque también al denunciar, al parar esto, evitamos que otras mujeres... Exacto. ...pasen por lo mismo. Si la primera hubiera denunciado, créeme que yo no hubiera llegado. ¿Hasta dónde quieres llegar? Simplemente seguir por la justicia. Yo por mi parte voy a retomar mi vida. Tampoco... Sí tengo días malos como hoy, por ejemplo, pero tampoco voy a parar lo que yo venía haciendo. Y también esa es otra parte que es bueno, que es demostrar a las mujeres que la vida no se acaba. ¿Te ha pasado por la cabeza regresar a tu país? Decir, ya no me importa, me regreso y que... Mira, la verdad, yo ya en mi país no vivo hace mucho tiempo. Yo vine a México con un propósito, estoy totalmente legal aquí, con mi permiso de trabajo. Yo vengo haciendo música hace dos años, pero en el mundo del espectáculo, ocho. Entonces, yo por esto tampoco me puedo cerrar mi vida completa. O sea, si no morí en manos de un agresor, no voy a morir en vida porque yo... Pues, va a ser por esto. No es fácil, en este momento he pausado, creo que no voy a hacer más cosas hasta el próximo año. Lógico. Pero, pues ya, creo que no seré ni la primera ni la última, pero esperemos que sean cada vez menos y poder concientizarlas. ¿Y qué piensas de todas las ex que salieron a declarar? ¿Que tú las impulsaste a hacer esto? Pues, en realidad, sí pude escuchar algunas declaraciones de ellas e incluso se sentían mal porque decían, si yo hubiese hablado, quizás Tefi no hubiese pasado por eso. Y eso es quizá lo que me impulsa a mantenerme firme porque estoy evitando que otra mujer sea agredida. Entonces, eso sí, la persona que golpea una vez vuelve a golpear. Por supuesto. Y esto es como... No es gripa, es que no es gripa. Es algo que se repite. Entonces, sí creo que es importante parar. Claro, y ninguna de las ex te puso, te han dado tú con él, decirte, oye, aguas, porque te habían puesto nunca. No. ¿O tú no hacías caso? No, la verdad no y... Pero conocías, conocías. Sí, se habían escuchado cosas así. Por eso es que digo, hay que aprender a escuchar y a saber. Pero también es importante, repito, que hayan demandas penales porque los demás, el hablar en una cámara, después se niega y ya. Las cosas tienen que ser penales para que cuenten como un antecedente. Incluso tú le haces un favor a la persona agresiva porque si ya tienes dos, tres antecedentes, vas a pensar diez veces antes de volver a agredir a alguien porque obviamente puede ser mucho más drástica la ley contigo. Ahora, la pregunta mía ante esto que has tenido que pasar, que es terrible volverlo a declarar y volverlo a decir y seguir con audiencias y todo lo demás. En este momento, el mensaje para todas aquellas que están escuchando, que sufren de violencia, ya sea física, ya sea oral, ya sea de mil maneras, hay mil maneras de ejercer la violencia y siempre la ejercen los que están pegados a ti, siempre. Que, por favor, seriamente, porque tú lo has pasado, me gustaría que les dejaras a esa gente el decir, por favor, cuando ven esto o lo otro, párenle en ese momento, párenle. Me gustaría que eso hablara. Sí, ya igual para despedirme y agradeciéndoles la entrevista, este es el mensaje que les quiero dar hoy 25 de noviembre. No sé, ya nos cortaste. No, perdón. Pero, por favor, es el último mensaje. Yo solamente les quería decir a las mujeres, querrámonos entre nosotras primero, amémonos a nosotras mismas. Claro. Que muchas veces, por enamorarnos, por amar a otra persona, dejamos de ver que somos lo más importante. Nadie más te tiene que querer que tú misma. La autoestima. Y creo que a veces nuestra falta de autoestima hace que nos permitamos este tipo de agresiones. Les pido, por favor, que si en este momento, porque yo sé que en este momento, en alguna parte del mundo hay una mujer que está siendo agredida hoy, en este momento. Que, por favor, no se dejen. No permitan que esto pase una y otra vez, porque no va a parar. Denuncien. Denuncien para que no hayan otras que vuelvan a pasar por lo mismo. Y, sobre todo, sientan que la vida no se acaba. Que cuando esto ya ha pasado, hay que seguir adelante. No, y hay las que no pudieron hablar, que están muertas. Exacto. O sea, están las muertas. Ahora, ahorita estuviste a punto del llanto. Ya sé qué te quiero decir, pero antes que esto te quiero preguntar. ¿Por qué soltaste en llanto en la audiencia anterior? Yo creo que no puedo... Pero que no podías ni hablar. No, es que creo que las cosas que pasan en la audiencia están dentro de la audiencia y eso lo hablan los abogados. Claro que se tiene derecho a hablar. No, lo sé, pero no podías para el estado en el que te encontrado. Bueno, tendrías que estar en la audiencia conmigo la siguiente vez. Pero yo prefiero no hablar de eso porque... El enfrentamiento para ti fue, de nueva cuenta, una regresión. Sí, es el efecto postraumático. Es que ella recuerda perfectamente todo ese momento. Tú lo sentiste así. Y piensa que se podría haber muerto. Lo que pasa es que en este proceso hay días buenos, días malos, días que intentan. Claro, lógico. Y obviamente estar en esa situación es mucha presión. Y sumarle a esto la presión mediática. Lo sé. Entonces, sí, sí, es complicado. Te ha apoyado mucha gente, muchísimas, muchas mujeres. Gracias a Dios. ¿Te han criticado también? Bueno, gracias a Dios he recibido mucho cariño, mucho amor de las mujeres. Sé que también hay críticas. Sé que también él tenía muchos seguidores, yo tenía los míos. Y al final ya esto pasa a ser algo que no tiene que ver. En verdad, yo siento que he cumplido con mi deber de denunciar que he hecho lo correcto. Y pues nada, lo demás se lo dejo a la justicia. Estarías dispuesto a trabajar en pro de la mujer a partir de eso, tener algo que ayudara. Sí, definitivamente. Sí, una organización o algo, claro. Definitivamente creo que a veces Dios te pone en la vida situaciones. Porque sabe que tú eres suficientemente fuerte para superarlo. Y quizás también para parar y analizar y decir realmente, pues sí, quizás yo no estaba haciendo mucho por este tipo de casos, porque no nos veía tan cercano. Pero sí, sí estoy investigando la manera de poder sumarme y poder hacer algo con otras mujeres. Y yo agradeciendo que estoy viva, que tengo voz, que tengo este espacio, que lo agradezco. Y que estás completamente aquí. Y quizás más adelante me vean haciendo algo en pro de parar. Oye, Estefani, ¿estás en una terapia? ¿Estás haciendo ya algo? ¿Estás tomando algo con algún doctor? ¿Estás haciendo algo? Sí, definitivamente he tomado, no muchas, porque hice un par nada más. Pero este es un proceso, ¿no? Por supuesto. No puedo ver como si te lo vayas a ver. Es poco a poco. Exacto. Como te digo, hay días buenos, hay días malos. Hoy no fue mi día. Pero sé que mañana es una nueva oportunidad y tratar de seguir tomando terapia y seguir adelante, ¿no? Sabemos que estás viviendo con tu hermano, se va mañana, ¿verdad? Sí, ya. ¿Tu familia qué te dice? De todo este escándalo. Me están dando mucho apoyo porque creo que es lo más importante, sentir que tienes a los seres que más quieres. Estás apoyándote, aunque están lejos. Los extraño. Quisiera estar con ellos. Espero que pronto pueda ya viajar y verlos. Pero, pues, nada, yo creo que las familias sufren a través de esto, ¿no? Es importante que tú sigas tomando la terapia porque la gente que acepta que la violenten ha sufrido violencia en su infancia, en su entorno. O sea, la persona que no está acostumbrada a la violencia oral o física no aguanta. Claro. Aguanta el que ya le pasó, aguantó, se la comió, no hay de otra. Entonces, Estefanny necesita... Pues es que yo no aguanté y fui... Tú no, pero nos contaste que había antecedentes. Había antecedentes, había cosas así. Pero contigo, es más, bueno, tengo que agradecer que los que llamaron fueron mis vecinos. Pero, sí, muchas veces, si yo que pensara que la violencia es normal, pues, ponía mi perdón y me iba. Ahí está. Pero yo no pienso que sea normal. No considero que sea normal. Pero, sí, creo que también necesito tomar una terapia, necesito mejorar. Por supuesto. Y, nada, poco a poco. Y que lo logres. ¿Cuándo vas a cantar? ¿Cuándo vas a iniciar tu carrera? Pues, ya creo que por ahora está pausado esto. Espero que el próximo año ya cambie año, año nuevo y... Y procesar todo, terminar. Terminar y, sobre todo, terminar porque nosotros creemos que van a haber más audiencias que son para ti pesadas. Pero que ya que te decidiste enfrentarlas hasta que llegue el final que tú quieras. Por tu bien, pues, que te desahogues y puedas seguir para adelante. Y la próxima invitación será para saber tu plano artístico que estás presentando, qué vas a hacer. Igual, yo les agradezco por la invitación. Espero que la próxima vez que nos veamos sea por un caso diferente. Diferente. Verás que sí. Pero pues sí, hoy teníamos que hablar de este tema. Y es importante que lo hagas porque es una denuncia. Exactamente. Estás haciendo en un diálogo. Estás alertando. En un diálogo y importante para que las mujeres te escuchen. Afuera hay una manifestación de mujeres terrible. Entonces, una experiencia como la de ella puede hacer que mucha gente se ponga a pensar y diga, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Sí, que sea un escopo. Eres un ejemplo, Stephanie, para muchas mujeres. Claro. De verdad eres un ejemplo. Claro. Quizá no te quisiste poner en el lugar de ejemplo. Nadie lo hubiese querido. Pero hoy que estás ahí, qué bueno que estés tomando el toro por los cuernos y te quieras poner ahí. Y que salgas adelante. Aquí está. Y que todo salga bien para ti. Y que acá tienes un micrófono porque te voy a comprometer. Acá vienes a cantar. A cantar, claro. Que pase todo esto, que pase todo esto, pero sí encantado de la vida. Muchas gracias igual por sus palabras, por todo esto. Y sí, hoy hubo una marcha y hoy es un día importante y eso es lo que queríamos que vuelva. Gracias por venir. Gracias. Que te mejores. Que te mejores. Pues vamos a ir nosotros con corte comercial.